Mira la lluvia caer, mira la caer Hay quien le encuentra sensuales como una mujer Sin embargo hay aquellos que a verla se van corriendo Mira la lluvia caer, mira la caer Siempre que empieza a llover me acuerdo de ti Siento mi alma palpitar, te quiero besar Me siento de ti más cerca, quisiera que lo supiera Siempre que empieza a llover me acuerdo de ti Loviendo, lloviendo, siempre está lloviendo Toma que no se quiso mojar y se fue de aquí corriendo Mira la lluvia caer, mira la caer Hay quien le encuentra sensuales como una mujer Sin embargo hay aquellos que a verla se van corriendo Mira la lluvia caer, mira la caer Mira la caer, mira la caer Loviendo, lloviendo, siempre está lloviendo Toma que no se quiso mojar y se fue de aquí corriendo Siempre que empieza a llover me acuerdo de ti Siento mi alma palpitar, te quiero besar Me siento de ti más cerca, quisiera que lo supiera Siempre que empieza a llover me acuerdo de ti Me acuerdo de ti Me acuerdo de ti